¡Vaya, vaya! ¡Miren eso! ¡El tigre de verdad lo hizo! ¡Ahí está el medio pico! Siguiente parada, el paso glacial. ¿Cómo pude dudar de ti, dientes? ¿Escuchaste, bodoquito? ¡Falta muy poco! Me sudan las patas. Tenemos que enterarnos de todo lo que hace tu cuerpo. Ignóralo. Quiero llamar la atención. ¡En serio! ¡Mis pies están muy calientes! Dime qué fue tu estómago. ¡Shh! ¡Seguramente fue un trueno! Creo que... de por aquí... ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue mi paso! ¡Lo haría si te movieras! ¡Guau! ¡Me gustaría saltar así! ¡Concedido! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Diego, ya nos hace el río de lava! ¡Agarra el bloque! ¡Mr! ¡Vacuete! ¡Mani! 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 ¿Estás bien? Por favor, despierta. Dime algo. Lo que sea. ¿Qué? ¿Qué? No te enciendo. ¿Qué estás sobre mi trompa? Ay, perdón. No tienes nada. ¡Estás bien! ¿Por qué lo hiciste? Casi mueres al tratar de salvarme. Es la regla de una manada. Entre todos se cuidan. Pues, gracias. No sé qué piensen ustedes, pero somos una manada medio rara.